¡Suscríbete al canal! Que se va a poner bueno, que va a haber algunos eventos buenos Así que, vamos a ver que encontramos Y en estos momentos acabamos de llegar aquí a la Feria de León Y allí dice bienvenidos Y estamos mirando la fila para el circo Y está bien pinche larga Así que definitivamente al circo no vamos a entrar Bueno, por ese lado se mira a toda la gente Que apenas viene entrando, igual que a nosotros Porque se nos hizo tarde Y de este lado se me subo entre los bambús O no sé qué plantita sea esta Podemos mirar A toda la gente que está haciendo fila para el circo Bueno, pero no se mira muy bien que digamos Y por este lado se miran los juegos Y todas las cosas que hay No sabemos por dónde entrar, pero creo que es por allá Vamos a ver qué más vemos en este lugar Aquí en la Feria de León Bueno, pues todavía no sabemos bien por dónde es la entrada Aún la seguimos buscando Pero creo que es por aquí Al menos vamos a seguir a la gente Al menos los estamos siguiendo Creo que es por aquí la entrada Estamos caminando Vamos a ver Sigue las multitudes Y creo que la entrada es por aquí Bueno, creo que está la entrada Vamos a seguir caminando aquí para la entrada Ah, y aquí ¿Dónde se compran los boletos? Allá en la sala de la policía hacia el frente ¿Y aquí nada más entra? Sí Ok Bueno, creo que si nos equivocamos Vamos a comprar el boleto Como siempre Me ando equivocando A ver, vamos a la entrada Bueno, pues ya llegamos a la taquilla Aquí dice que no se aceptan billetes de 500 Bueno, de todas formas no traía Ni de a mil Ni de a mil No, uno carga puro de a veinte Niños hasta la altura de aquí no pagan ¿Cambio? Niños hasta esta altura no pagan Adelante Ya no pasa, ¿verdad? Por centímetros nada más Por centímetros, pero Yo creo que sí pasa, ¿no? Tres niños hasta veinte ¿Cuál es la señora? ¿Dos? ¿Veintidós? ¿Sí es para la feria? No, dos, por favor Ok Salen Gracias, ¿eh? Buenas noches Sí, no alcancé a pasar como niño Bueno, después de que encontramos la taquilla Y no pasé como niño Vamos a llegar aquí Donde tenemos que entregar los boletitos ¿Me lo mochó? Sí Te voy a tener que comprar otro ¿Me lo mochó? Bueno Vamos A ver De este lado Hay muchos Puestos de De sus de ¿Cómo se llaman? De juguetes Y de las cosas que jamás en mi vida me saca uno Nunca Bueno De este lado Hay una cosa muy extraña Bueno, vamos a ver qué encontramos Y que hay en la fiesta de león Hay muchas cosas Bueno Es que me sigo caminando A velocidad rápida Porque Para empezar ya se está acabando la luz Otra ya me miro medio borroso Y pues Necesito aprovechar el poco tiempo que me queda Bueno, pues ahora estamos aquí en un En un dinosaurio Que no me dejaron subir Que porque ya no paso como niño Pero ahí está una muchacha Ah, pero iba por su niño Bueno Mala suerte Puedo buscar un juego que sí me dejen subir Siempre me he preguntado por qué Las cosas más divertidas No me dejan subir Ni a las lanchitas Ni a las bolitas de atrás Ese es ingusto Bien ingusto Siempre lo más divertido No me dejan subir Es triste Pero bueno Déjame Estoy buscando Algo en lo que sí nos dejen subir Bueno, pues ya encontré algo en el cual Sí me van a dejar subir Apenas por la estatura Pero Sí me van a dejar subir Deja que llegue el carrito Cuando vienen solo Manejan solo Siguiente carrito también Siguiente carrito Hasta que me dejaron subir a un juego Que se me da más momentos divertidos ¿Te dejaron subir a ti? Sí ¿Por qué? Terminé de aprovechar Hay juegos bien divertidos Es decir, todo ese es el carrito Vamos a subirlo ¿Y dónde te da miedo? A mí poquito ¿Cuántos años tienes? ¿9? Yo tengo un poquito más Pero me da miedo Ojalá y no se me caiga el celular Ojalá No vayas a gritar Si gritas me voy a grabar ¿Y dónde te da miedo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a dormirnos otra vez! ¡Vamos a dormirnos otra vez! Sigue, avanza, corre, se le gana. Bueno, pelota, toque de la campana, vamos a ir, Solís, Solísas. Cuenta reversiva y dice, Solísos, tres, dos, uno y arranca. ¡Vamos, ánimo! Rápidamente salen las actividades avanzando de arriba abajo, de abajo arriba. Ahora se denuncia el objetivo, avanzando a alcanzar el basar y quedará en primerísimo lugar. ¡Vamos, ánimo! Número 5, deshalificada, déjenme rodar la bola, amiga. Ya no la viste, chica. ¿Chica? Ya no la viste, la pelotita, por favor. Avanza rápidamente la 3, la 7, rápidamente la 8, se mete más y más, se le va rápidamente la 13. Sigue, avanza la número 15, por la parte baja. 8, nuevamente la 10, sigue la 13. Se acerca más y más el número 15, rápidamente la número 13, por la parte baja. Se acerca la 3, número 5, déjale rodar la bola, amigo, por favor. Ya no la viste, chico. Avanza la 3, 17, 8, rápidamente la 13, sigue la 15. Se acerca más y más el número 3, nuevamente la número 7, nuevamente la 8, sigue la 10, la parte baja. Se acerca más y más el número 15, primero, tres, primero, siete, primero, ocho, primero, diez, primero, trece, se mete la 15. Ataca más y más el número 3, rápidamente, viene avanzando, comadre a la 15, qué bárbara la número 15. Va y un tiro a la 15, intenta remase la 13. 15. Qué bárbara la número 15, la mejor y la más celosa de la competición. Ganaron, 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 mire, ahí enseña la botella, cobrador, ahí está la botella con la argolla que atinaron, felicidades, vuelven a ganar, la gente que ganó, rápidamente que entregue las argollas sobrantes, vuelven a ganar, vuelven a ganar, vuelven a ganar, vuelven a ganar, usted amigo, amiga, ya tiene derecho a llevarse el premio que quiera, cuál premio va a querer, escoja su premio, ahí está la argolla ensartada, mire, ahí está la botella con la argolla que atinaron y nos vuelven, nos vuelven, nos vuelven a ganar. Ahí está la prueba, ganaron, 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 ganaron otro, bájame el premio, cobrador, bájame el premio, cuál va a querer, cuál premio va a querer, oiga. Y el corte, ahí está la prueba, señores, 100% comprobado que nos están ganando, siguen ganando, siguen ganando el día de hoy, bájame el premio, cuál le gustó, la muñeca, el oso, el guinipú, el contorno, cuál quiere, el que quiera, bájame el premio, ven a ganar, señores, la gente está ganando. Entregale su premio, cobrador, mira, ahí le entrega su premio, felicidades, y levántelo, levántelo, levántelo el premio. Y remanela, 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 remanela. Llevaos premios, venga, llevados regalos, allá mis amigos que van llegando, allá mis amigos que van llegando. Bueno pues, vamos a ver, para empezar ya me dio miedo el güey que está ahí, mira. ¡Vamos! 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 Bueno, pues me gustó este juego. Vamos a ver cuánto cobro. ¿Cuánto cobro? 40. ¿Por niño o por adulto? Por niño. ¿Paso por niño? No, amigo. ¿Por adulto? ¿Cuánto? 50. Ahí regresa, afílate por más. ¿Ya qué? Bueno, guardame las llaves. 9. Hi, hola. Ah! ¿Qué? Aquelです. ¿No es una vela estrada? ¿No? ¿No y suele? ¿No y suele? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a vertegar con la banda Más de diez mil Más de diez mil Diez mil Y vamos por más Muchas 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 Gracias Y vamos por más Muchas Más Diez mil Diez mil Diez mil Síganme apoyando el canal Y de nuevo Muchas Pero muchas Muchas Gracias